Y no dan tregua a los robos masivos a tiendas en Estados Unidos. Los saqueadores se lo llevan todo y a la luz del día, dejando los estantes vacíos de cadenas de comercio y también droguerías. Les invito a ver este informe especial de La Voz de América. Estas imágenes de estanterías vacías no muestran un problema de desabastecimiento. Se trata de una ola de saqueos que azota a varias tiendas de cadena en Estados Unidos. Adultos e inclusive menores de edad entran en grupo a los establecimientos y se llevan los artículos que quieren y salen sin pagar en presencia de los guardias de seguridad. Una de las ciudades más afectadas por esta modalidad de robo es la ciudad de Washington. En enero de este año empezamos a experimentar un número de robos a tiendas aquí en el Distrito de Columbia. Esto incluye tiendas de CBS, Macy's al norte de la ciudad. El oficial dijo que está trabajando con los empleados de las tiendas para ofrecerles consejos de cómo actuar en estos casos. Afirmó que luego de un trabajo coordinado con otras agencias policíacas pudieron identificar a los delincuentes en los casos que mencionó. Los siete adolescentes fueron arrestados y recibieron cargos de la oficina del fiscal general. Todavía estamos trabajando en levantarle cargos a los adultos. En Washington visitamos una de las tiendas más afectadas por los robos, una farmacia de CBS y pudimos captar a un grupo de menores que no pagaron los productos que tomaron y tampoco hicieron el menor esfuerzo por disimular el delito. Hasta 300 robos por día se registran en este CBS, según empleados de la tienda a los que no les permiten hablar en cámara, pero afirman que esta modalidad se incrementó desde el pasado mes de junio. Los robos ocurren frente a los clientes, residentes del área, que expresan su impotencia y cuestionan el actuar de las autoridades. Lamentablemente pues ya casi no se puede encontrar nada porque ya todo ha sido robado básicamente. A todas las edades he visto en sus bolsoncitos echando ahí las cosas del CBS y lamentablemente pues no hay un control o no hay una penalidad. Esta inmigrante guatemalteca llegó a Estados Unidos hace dos semanas y se estableció en Washington. Ella entró a la farmacia a buscar unas pastillas para el dolor de cabeza y lo que vio fue a un grupo de jóvenes robando la tienda. Se sorprende uno porque uno viene con aquello de venir a trabajar y poder ganar, ¿verdad? Y se viene a encontrar uno con todo esto. ¿Tú te imaginaste que aquí en Estados Unidos entraban y robaban así en los almacenes? No. Es triste. Empleados de la tienda dijeron fuera de cámara que tienen la directriz de no arriesgar sus vidas confrontando a los saqueadores ni de abastecer las estanterías hasta que lleguen unas nuevas en las que pondrán los productos bajo llave. Gracias.